Bueno, buenas tardes, muchas gracias a las personas que nos acompañan aquí físicamente y a las personas que están en línea en Facebook Live, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Norberto Chávez, para los que no me conozcan, yo soy gastroenterólogo y hepatólogo y trabajo como jefe de gastroenterología en Médica Sur y también como jefe de la clínica de hígado graso que tenemos ahorita en el hospital. Como parte del programa que tenemos sobre pláticas educativas para pacientes con enfermedades del hígado, el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy frecuente, que mucha gente seguramente va a presentar y que seguramente puede generar muchas preguntas y que lo tratemos de hacer de una manera atractiva y por eso es que la pregunta es, ¿qué debo hacer si tengo hígado graso? Que esa es la pregunta más importante. El hígado graso, no sé si lo sepan, pero es una de las entidades o de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial. Esto significa que, al menos en México, lo que se estima es que una de cada tres personas tiene hígado graso, lo cual evidentemente lo vuelve muy preocupante porque somos un montón de mexicanos, entonces de ese montón, una tercera parte tiene hígado graso. Lo primero que hay que saber es que el hígado graso es una condición anormal que no es benigna. Casi siempre, por lo frecuente del diagnóstico, mucha gente nos dice, no, pues tienes hígado graso, no te preocupes, solo baja de peso y listo. Pero pues el problema es bajar de peso, ¿no? Entonces, evidentemente sabemos que va a ser una problemática que vamos a mantener por un periodo largo de tiempo. El hígado normalmente tiene grasa. O sea, si la grasa, tampoco queremos que estén escuálidos como yo, pero si el hígado tiene grasa y le sirve para generar hormonas, para generar proteínas, para generar muchos factores de coagulación, es decir, muchas de las funciones que realiza el hígado dependen, entre otros factores, de la grasa que contiene. Pero bueno, lo normal de grasa dentro del hígado es aproximadamente el 5%. Entonces, cualquier persona que tiene más del 5% se considera que tiene hígado graso. Las personas que por lo general tienen hígado graso son las personas que tienen sobrepeso u obesidad, ¿no? Es decir, aquellos que tienen un poquito más de pancita, muy probablemente sean los que tengan mayor riesgo. O también personas que tienen diabetes, personas que tienen hipertensión, personas que tienen alteraciones del colesterol o alteraciones de los triglicéridos. Con cualquiera de estos elementos, por sí mismos, de manera individual, son factores de riesgo para que las personas presenten hígado graso. Más aún, si estos factores se suman, si tenemos sobrepeso y además somos diabéticos y además tenemos los triglicéridos elevados, pues la probabilidad de tener hígado graso es mayor. Y el hígado graso, como les decía, es una enfermedad muy frecuente que la mayor parte de las veces pasa desapercibida. Y entonces es por eso que la pregunta surge de ¿qué hacer? Pues lo primero que hay que hacer es que sí hay que hacerle caso. Yo creo que es lo más importante. Como es tan frecuente y en la mayoría de los ultrasonidos la mayor parte de los radiólogos reportan hígado graso, pues se vuelve como, es como la violencia, ¿no? Ya es tan común que la vemos casi como normal o la corrupción ya la vemos como normal o la contaminación o el tráfico. O sea, el ser humano se habitúa a lo bueno y a lo malo. Entonces, evidentemente lo mismo pasa con la grasa en el hígado. Entonces nos dicen cada vez que vamos al médico y cada vez que nos hacen un ultrasonido, señor, señora, ¿usted tiene hígado graso? Ah, pues sí, y ya. Y luego, peor aún, si vamos con el médico de primer contacto, que también le dicen, no, pues sí, pues tiene diabetes y tiene sobrepeso, pues nada más baje de peso. Entonces, se vuelve algo de la vida cotidiana y le quitamos pues el valor que tiene. Por eso la primera recomendación es hacerle caso. No es una condición benigna, no es una condición que debemos dejar pasar, es una condición a la que le debemos de prestar atención. Le debemos prestar atención porque el hígado graso sigue dos caminos. Ahora sí que no es dos mujeres un camino, es hígado graso y dos caminos. Y los dos caminos son feos. Porque uno de los caminos nos lleva al desarrollo de diabetes, de enfermedades del corazón, como infartos, enfermedades cerebrales, como embolias o derrames cerebrales, o tumores. Se sabe que solo tener hígado graso predispone a desarrollar esto. Es más, se considera que muchas personas les detectamos el hígado graso años antes de que desarrollen diabetes. Entonces, lo primero es que uno de los caminos del hígado graso es hacia el desarrollo de enfermedades metabólicas. El otro camino del hígado graso es hacia el desarrollo de enfermedades hepáticas. Y hablamos particularmente de dos cosas, cirrosis hepática y de cáncer de hígado. Entonces, se sabe perfectamente que tener hígado graso es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de hígado y de cirrosis hepática. Entonces, como les decía, desafortunadamente el hígado graso no puede ser benigno en ninguno de sus escenarios. Es decir, no existe esta persona que tiene hígado graso y que no le va a pasar ni cosas metabólicas, o sea, que se vaya a excluir de la diabetes, ni del colesterol, ni de la hipertensión, ni de problemas del corazón. Y tampoco va a excluir el paciente que se exime de los problemas hepáticos, de la cirrosis y del cáncer de hígado. Y lo peor del caso es que se pueden unir. Es decir, no son excluyentes. No es porque a mí me da cirrosis o voy hacia la cirrosis, no me va a dar diabetes. De hecho, se sabe, por ejemplo, que los pacientes que tienen diabetes son los que más rápido evolucionan a cáncer de hígado y más rápido evolucionan a cirrosis hepática. Entonces, como pueden ver, no es algo benigno. Insisto, la primera recomendación de lo que hay que hacer si tenemos hígado graso es hacerle caso. ¿De acuerdo? Lo siguiente que debemos hacer es hacerle caso, pero de una manera racional. Y tal vez aquí voy a invertir la pregunta. ¿Qué no hacer en el caso de que tenga hígado graso? Pues lo primero que no deben de hacer es ir a la televisión, ir a internet, ir con la comadre, ir con el chamano, el brujo de la colonia, y hacerle caso. Porque aparte eso es lo peor del caso. Vienen aquí o ven la plática en Facebook Live y nos tiran de locos, pero van con el compadre, van con la comadre, o van con el brujo de la esquina. Y dicen, sí, les hacen caso de todo. Lo que les dé. Y más si suena muy complicado. O sea, más si en la licuadora le mete 17 ingredientes y les inventa ahí un montón de cosas, la gente tiende a prestarle mucha atención a eso, lo cual desafortunadamente es grave. Porque uno nos hace perder el tiempo. Y aquí tiempo es oro. Segundo, usualmente nos expone a peores cosas, porque resulta que el paciente tiene sobrepeso, y tiene diabetes, y tiene el colesterol elevado, y entonces les avientan unos jugos verdes muy mágicos que tienen un montón de dulce, y un montón de frutas, y un montón de hidratos de carbono, y entonces se les suben ahora los triglicéridos. Entonces, en lugar de estarlo ayudando, lo deterioran. Para ser muy pragmáticos, no hay nada, absolutamente nada, en el mundo naturista que quite el hígado graso más que dejar de comer. Eso es muy natural, además. Es lo más natural que se me puede ocurrir. Más que si es alpiste, más que si es avena, más que sea lo que sea, nada de eso funciona. Ni el nopal, ni la sábila, ni el cardomariano, ni lo que me digan. O sea, y no es porque yo se los quiera decir, es más, yo no quiero vender nada, porque yo no vendo un fármaco, ni yo hago las dietas, se va a hacer las dietas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no funciona. Hay muchos, e incluso hay fármacos a la venta en México, que son suplementos, como la silimarina, por ejemplo, que dicen que funciona. Hoy por hoy, en el mundo, no hay un fármaco realmente útil para quitar el hígado graso. Hoy el hígado graso, su tratamiento es un equipo multidisciplinario que me controle la diabetes, el colesterol, los triglicéridos, que me ayude a reducir el peso de manera adecuada, porque no se trata de esto de bajar de peso para boda, ¿no? Que en cuatro semanas ya queremos estar y entrar en el vestido que nunca hemos entrado. No, no se trata de esa pérdida de peso, se trata de una pérdida de peso que se mantenga a lo largo del tiempo y que se recomienda entre un 7 a 10 por ciento, más o menos del peso que tenemos total. Es decir, si yo tengo, no sé, 60 kilos y ando pasado como por unos 20, ¿no? No estaría tan mal. Estamos hablando de 80 kilos. Estamos hablando de que en un año hay que perder 8 kilos. Entonces no es tan descabellado, o sea, tampoco, insisto, no hay que bajar los 20 kilos que teníamos. Está bien demostrado que unas reducciones de alrededor del 10 por ciento del peso durante un año y que se mantengan son suficientes. Entonces la segunda cosa que hay que hacer si tienen hígado graso, la primera que damos es hacerle caso y la segunda es hacerle caso con la persona correcta. Es muy fácil confiarnos en que un licuado, en que una tableta o algún otro tipo de terapia, hay gente que se pone imanes y hay gente que toma gualcalina y hay gente que toma mil cosas, pues es muy fácil. O sea, voy a la tienda, compro un litro de gualcalina y me la tomo como si nada, o voy y me compro una pastilla de silimarina, o voy y me hago un licuado y ya sufro pasándomelo y fin de la historia, pienso que eso es todo para quitarme el hígado graso. Pues no, desafortunadamente el hígado graso requiere mucho esfuerzo. O sea, es una realidad que requerimos una adecuada evaluación nutricional, una adecuada evaluación médica. Entonces, la segunda cosa es hay que hacerle caso y hay que hacerle caso bien. No le hagan caso a estos remedios que van a encontrar en internet. Si uno pone en YouTube remedios para curar el hígado graso, van a encontrar miles y miles y miles de videos y muchos de ellos muy exitosos, así con millones y millones de vistas. Pero evidentemente no funciona. O sea, si funcionara, imagínense, es el mercado más grande a nivel mundial de las enfermedades gastrointestinales, evidentemente no funciona. Entonces, primero hacerle caso, segundo hacerle caso bien y tercero, y creo que esta es una parte bien importante, es evaluarlos correctamente. A nosotros, desafortunadamente, nos toca ver pacientes pues de todas las edades, pero cada vez los vemos más jóvenes. Y con jóvenes me refiero a jóvenes como yo, de 40 años más o menos, 35, 40, no tan jóvenes como aquí los compañeros, que ya son cirróticos. O sea, los 40 años ya son cirróticos y les buscamos por debajo de la lengua la causa de su cirrosis y no les encontramos nada más que el hecho de que eran niños con sobrepeso o obesidad. Y que a lo largo de los décadas, o sea, después de 30 años o 40 años de estar con sobrepeso o obesidad, hoy son cirróticos. y resulta que cuando uno empieza a buscar en sus historiales médicos o a interrogar al paciente, resulta que el paciente no es que no tuviera acceso a los servicios de salud. Resulta que el médico ya lo había visto, de repente lo vio con aumento de peso, de repente un ultrasonido con hígado graso, de repente las pruebas del hígado ligeramente alteradas y lo dejaron pasar años. Esta historia la vemos desafortunadamente con mucha frecuencia y no solo en hígado graso, también lo vemos así a veces en hepatitis C y en otras enfermedades donde el paciente desde hace décadas tenía alteraciones y nunca le hacíamos caso. Pues bueno, lo siguiente es que si ustedes tienen el diagnóstico de hígado graso o cualquiera de las personas que nos está viendo en Facebook tiene diagnóstico de hígado graso, tiene que evaluarse para los dos caminos que platiqué al inicio. Tiene que evaluarse muy bien para saber si tiene diabetes, hipertensión, colesterol elevado, triglicéridos elevado, etcétera, por un lado y de manera correcta. Correcta no significa necesariamente cara, o sea, la verdad es que con un estudio sencillo como es una química sanguínea bien hecha en un buen laboratorio podemos descartar casi toda la parte metabólica con una revisión médica para medirlo, para tomarle la presión arterial es suficiente y por otro lado tenemos que evaluar el riesgo de presentar cirrosis. Entonces, son dos cosas que todas las personas que tienen hígado graso deberían de hacerse y es cosas que casi ninguno se hace. Se queda mucho en el tiene hígado graso, baja de peso y ahí acaba la evaluación. ¿Y cómo podemos evaluar si una persona tiene cirrosis? Pues hay muchas maneras. La mejor manera en el mundo es a través de una biopsia hepática, pero la verdad es que no vamos a biopsiar, ni podemos ni queremos biopsiar al 30% de los mexicanos. Entonces, evidentemente tenemos que crearnos mejores maneras de realizarlo. Hay muchas maneras que llamamos no invasivas, no invasivas evidentemente significa que no hay que hacer la biopsia hepática y al menos nosotros aquí en el hospital utilizamos dos herramientas principales. Una es con estudios de laboratorio comunes como los que les mencioné o como los que un médico de internista, gastroenterólogo o endocrinólogo les pediría para evaluar su estado metabólico y con algunos de esos elementos se meten en una calculadora y nos da el riesgo, no quiere decir que lo tengan, pero nos sugiere si el paciente tiene un alto riesgo o un bajo riesgo de tener fibrosis hepática, es decir, riesgo de tener cirrosis. Digamos que son sinónimos la presencia de fibrosis avanzada con cirrosis hepática. Y entonces eso está muy bien porque de una manera relativamente económica, bastante accesible para los médicos porque eso está en internet, en todos los teléfonos móviles ya se puede realizar, nos da una primera sugerencia de si el paciente tiene o no un alto riesgo de fibrosis hepática o de cirrosis hepática. Y esto yo creo que lo deberíamos de hacer al menos una vez en la vida, si nos dicen que tenemos ese diagnóstico y evidentemente ponernos en manos de un gastroenterólogo, un endocrinólogo, un internista con cierta visión de la enfermedad y probablemente a lo largo de años, porque esta enfermedad como bien saben va a ser crónica, no es una enfermedad que se va a quitar de la noche a la mañana, podrá irse evaluando qué es lo que hay que hacer o no. Y esto consideramos que se puede realizar prácticamente en todos los escenarios clínicos o en todos los escenarios de este país. Hay escenarios en donde evidentemente la gente no tiene el acceso ni a los médicos ni a los estudios de laboratorio ni nada y bueno, pues sí, probablemente en esos casos no sea posible, pero en una buena parte de la población se tiene el acceso al ultrasonido, se tiene el acceso a los laboratorios elementales y creo que con eso cubrimos en buena medida las dos evaluaciones que hay que hacer. Entonces, lo que hay que hacer es hacerle caso, no hacerle caso a las personas incorrectas y tratar de tener una evaluación completa y ahí es donde entra la parte hepática y donde entra la parte metabólica. Ya que una vez que los estudios generales que podemos realizar en la práctica común demuestran que tenemos un riesgo alto de fibrosis, bueno, a esos pacientes en especial sí se recomienda hacer estudios más sofisticados. Tenemos estudios muy sofisticados que pueden prácticamente sustituir a la biopsia hepática, esos estudios se llaman Fibroscan, es un estudio bastante simple en su funcionamiento, es un poco más costoso, es un estudio que es más costoso que una química sanguínea, pero al menos es muchísimo más económico que una biopsia y lo más importante es que no confiere riesgo. Entonces, es un estudio que se realiza entre 2 a 15 minutos, es muy rápido, no duele, el paciente se entera rápidamente de, uno, el grado puntual de grasa que tiene su hígado, que eso es algo bien importante, y dos, nos dice cuánta fibrosis tiene, entonces ahí sí ya nos lo dice de manera extremadamente puntual. Entonces, como podemos ver, el hígado graso que pasa de ser, o como lo ven comúnmente como, tengo hígado graso y lo dejo pasar, se torna una enfermedad, porque no deja de ser una enfermedad, que requiere una evaluación bastante estructurada, no quiere decir que a todos los pacientes hay que hacerles toda la batería de estudio, significa que hay que hacerles los necesarios, los mínimos elementales para poder tomar cartas en el asunto. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden observar, no es tan difícil, pero sí requiere, pues, ponerse en manos correctas, porque si no, resulta que tienen años y años, o como estas personas, estas personas relativamente, o adultos jóvenes de 35 a 45, que ya desafortunadamente tienen enfermedades avanzadas, y obviamente esto, pues, va a cargarles problemas a largo plazo. Algo que dicen los pacientes, y más ahora con esta tendencia a que todo lo queremos rápido, bien y gratis, es que quieren saber si eso se quita o no se quita, ¿no? Porque el paciente con muchas alteraciones metabólicas o con mucho sobrepeso tiene una personalidad a veces compleja en la que se desanima muy rápidamente. Entonces, si uno le dice al paciente, ¿sabes qué? Pues ya tiene cirrosis, ya no puede hacer nada, en realidad no busca mejorar, ya dice, pues ya me dio mi problema, ya no voy a hacer más, y fin de la historia. Lo cual realmente es un error muy grave. Probablemente el hígado graso es una de las enfermedades que responde muy bien al manejo nutricional correcto, al control metabólico correcto, y si la fibrosis no es tan avanzada, puede ir revirtiendo a lo largo de los años. O sea, es una enfermedad que realmente puede tener algún grado de reversión, probablemente en los grados de cirrosis no podamos curarla, pero sí se sabe perfectamente que al menos todas las complicaciones derivadas de una cirrosis derivada por hígado graso se pueden mejorar si el paciente mejora el peso corporal. Se sabe que correlacionan muy bien el aumento de la grasa intraabdominal con la presión dentro del hígado y que eso es un problema grave. Entonces, la segunda cosa que hay que hacer, bueno, no, la segunda es como la cuarta que llevamos, la cuarta que hay que hacer es no desanimarse. La gente tiende a desanimarse muy rápido. Primero porque suena muy desalentador ponerme a dieta, ¿no? Suena más desalentador hacer ejercicio y suena muy desalentador que no hay un fármaco. Eso es, ahora, hoy en México, no en México, perdón, en el mundo se está desarrollando muchísima investigación para buscar fármacos. El problema es que aunque los tengamos seguramente no van a ser baratos y como les digo, no hay nada más barato que ponerse a dieta, ¿no? Entonces, o no hay nada más barato que salir a caminar. Tampoco se trata de volverse triatlonistas ni nada por el estilo, pero sí tener un cierto régimen que nos permita además mantenerlo a largo plazo. Algo que deberíamos de entender una vez que tenemos hígado graso es que tenemos que hacer algo en nuestra vida para cambiarla definitivamente. Definitivamente no quiere decir que sea radicalmente distinta. O sea, no quiere decir que me voy a cambiar de género ni me voy a pintar de güero. No. Significa que voy a hacer cambios que sí voy a mantener todo el resto de mi vida. Por eso tienen que ser cambios muy sutiles y escalonados poco a poquito. Si de un día para otro paso de comer birria, tacos de suadero, refrescos al por mayor, montón de panecillos y al otro día empiezo con alpiste, avena y agua alcalina, pues no va a durar uno ni una semana. O sea, honestamente nadie va a llevar eso más de una semana. Entonces empezaremos pues quitando pequeñas cositas, una a la vez, una a la vez, una a la vez y habituándonos. Por eso lo importante es la otra cosa que hay que hacer en caso de tener hígado graso es intentar modificar nuestro estilo de vida pensando en largo plazo. No pensemos, insisto, no es dieta de boda, es pensar a largo plazo, pensar que todo lo tenemos que mantener por años para que esto funcione. Si lo hacemos por tres meses, que es más o menos lo que aguanta la mayoría de los pacientes, pues no, al cuarto mes comienzan a subir y al año ya están igual. ¿De acuerdo? Podríamos hacer una pequeña pausa aquí si alguien tiene alguna pregunta o si, porque veo que están anotando un montón de preguntas. Entonces, no sé si alguien quisiera preguntar algo en particular ahorita y de ahí podemos vertirnos hacia algo más de la plática. ¿Qué relación de las transaminazas o de las bilirubinas es lo que está aumentando? Esa es una muy buena pregunta. Es muy buena por una razón el, bueno, primero las bilirubinas solo se alteran, bueno, voy a explicar un poquito qué es la bilirubina. La bilirubina es una sustancia de eliminación natural, es un desecho de nuestro organismo. Cuando se mueren los glóbulos rojos, parte de esos desechos se convierte en bilirubina que la debe de eliminar nuestro hígado y cuando no lo hace correctamente por una enfermedad hepática avanzada se comienza a elevar en sangre, la bilirubina directa en especial. Pues bueno, la bilirubina directa se eleva solo en pacientes que ya tienen una enfermedad avanzada. Entonces, si la bilirubina directa está arriba de punto 3 o punto 4, dependiendo del valor, hay que pensar rápidamente que este paciente ya no tiene hígado graso nada más y muy probablemente tenga una enfermedad hepática avanzada o muy probablemente cirrosis. Esa es una de las preguntas, bueno, de la pregunta, una respuesta. La respuesta de las transaminazas, las transaminazas son sustancias que están dentro de la célula del hígado y cuando se muere se liberan. Es una manera de medir indirectamente la muerte celular, ¿no? Entonces, o la muerte de los hepatocitos. Pues resulta que por ejemplo el hepatitis C, se veía eso, ¿no? Los pacientes les están muriendo las células por el virus y se empezaban a ver o cuando el paciente toma mucho alcohol, pues el alcohol se echa todo incluyendo las células del hígado, se mueren y se empiezan a elevar. Pues el problema con el hígado graso es que es una enfermedad tan crónica y tan sutil, primero que no duele, eso se me olvidó decirles, el hígado graso no duele, ese es un problema. Si doliera estaría bien fácil. Bueno, ni la cirrosis duele. Entonces, no duele y el problema es que tampoco eleva transaminazas. Se sabe, por ejemplo, que hasta 25%, un cuarto de los pacientes con cirrosis por hígado graso tienen transaminazas normales. Entonces, por eso es que las transaminazas solitas, individuales, no son tan importantes. Puedes tener un paciente con un hígado graso tremendo con transaminazas normales. Las calculadoras de riesgo de cirrosis incluyen transaminazas, incluyen plaquetas, incluyen peso corporal y presencia de diabetes, por ejemplo, la que nosotros más usamos. Y a veces la diabetes es más importante que transaminazas. O sea, si me llega el mismo paciente, idéntico paciente, son gemelos, igual de sobrepeso, igual de todo, con hígado graso en ultrasonido y este tiene transaminazas altas, pero este paciente tiene una diabetes muy descompensada, me preocupo más por él que por él, porque la diabetes tiende a ser como más agresiva en esos pacientes. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay varias preguntas de la gente de Facebook Live que igual y responden algunas de las que tenemos aquí. Si no es así, me dicen y igual las abrimos para discusión. ¿El hígado graso puede revertirse? La respuesta es que sí. Y el hígado graso sin fibrosis se quita seguro. O sea, ese no hay duda, ese se quita porque se quita. Hay que echarle chamba, hay que trabajarle, pero se quita. Si tiene fibrosis, depende del grado de fibrosis. ¿Qué tipo de ejercicio recomienda? O sea, bueno, lo primero que se recomienda es que sea aeróbico. O sea, nada sofisticado. O sea, no pesas, no hacer, no querernos poner así, bueno, no yo, pues, o sea, no querer tener mucho músculo. No, es aeróbico completamente. Ahora, siendo pragmáticos, siendo prácticos, siendo realistas, hay que hacer el ejercicio que podemos hacer. O sea, si trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche en un edificio de oficinas, pues me arranco a subir y bajar escaleras. Yo tengo compañeros aquí, que no voy a decir su nombre, que los ve uno antes de irse a comer dando vueltas en el estacionamiento. ¿Están ahí dando vueltas como hamsters? Bueno, pues es lo que pueden hacer porque el resto del tiempo están trabajando aquí. Entonces, conozco al paciente, que dice, pues es que yo no me puedo comprar una caminadora de 30 mil pesos, ni los zapatos Nike de 1,500. O sea, le empiezas a sumar así 50 mil pesos de cuenta cuando lo que hay que hacer es buscar la manera de hacer ejercicio. Entonces, el ejercicio que recomiendo es que sea aeróbico. Recomiendan que al menos sean 50 minutos diarios. O sea, está fuerte. No quiere decir que hay que empezar con 50. Nadie empiece con 50. Se me van a morir. O no van a hacerlo en 5 días más porque van a estar todos adoloridos. Hay que ir empezando poquito a poquito. Siempre les recomiendo, si nunca has hecho nada en tu vida, empieza con 5 minutos, una semana, al otro de la semana le sumas 5. Por ahí de la quinta semana ya llevas 25 minutos y por ahí de 3 meses ya andas en 50 y ya vemos cómo te sientes. Pero no lo primero que hay que hacer es ir y pagar la suscripción al gimnasio de moda porque no va a funcionar. Realmente tienen que hacer el ejercicio que su trabajo, que su vida, que la economía nos permite. ¿De acuerdo? Luego, bueno, creo que esto no tiene que ver mucho, pero igual se la respondemos. Si una persona tuvo hepatitis hace 20 años que duró 9 meses, puede volver a tener hepatitis, pues depende del origen de la hepatitis. Hay varios tipos de hepatitis. Si es una hepatitis viral o es crónico o requiere una evaluación, o sea, si sigue con sintomatología o si fue hepatitis A, pues muy probablemente ya no le vuelva a dar. Ah, esta es una buena pregunta. Si tengo hepatitis C, ¿puedo tener hígado graso? Pues aquí aplica el famosísimo dicho de que puede ser feo y cacarizo. O sea, puede tener hepatitis C, puede tener hepatitis autoinmune, puede tener hepatitis B, puede ser enfermedad por alcohol y todos ellos a su vez pueden tener hígado graso. No una enfermedad eximelotra, no es que el hígado dice, ah, pues como tengo hepatitis C, se me olvida que tengo el hígado graso. Les pueden juntar las enfermedades. De hecho, la asociación más frecuente es enfermedad hepática por alcohol e hígado graso por aumento de peso, por obesidad. He tenido pacientes que llegan con unas alteraciones tremendas, pero tremendas, dejan de beber, se ponen a dieta y mágicamente esos pacientes mejoran impresionantemente. Entonces, sí se pueden juntar las enfermedades y la conjunción de las enfermedades es peor. O sea, el paciente con hepatitis C, hígado graso le va peor, el paciente con alcohol y con obesidad le va peor y así sucesivamente. Una pregunta que hacen frecuente no solo en hepatitis C, pero en prácticamente todos los escenarios de enfermedad hepática es cuánto tiempo pasa para que el hígado haga cirrosis. Esto es algo bien importante. Primero depende de la enfermedad. El modelo que mejor estudiado se tiene es el de hepatitis C. Se sabe que más o menos, y digo más o menos porque cada persona responde distinto, se requieren 10 años para avanzar de un grado 1 al grado 2. 10 años para el grado 2 al grado 3 y 10 años para el grado 3 al grado 4. El grado 4 es cirrosis hepática. En hígado graso aparentemente son 7.5 años para pasar del 1 al 2 y así el del 2 al 3 y del 3 al 4. Estamos hablando de entre 20 a 30 años. Por eso les digo que ahorita la problemática más importante son sus hijos, son sus nietos, son sus sobrinos porque si ellos están gorditos desde chiquitos, pues a los 35 o 40 años sí les da tiempo la vida para descompensarse. De hecho, y trato de ser muy práctico con mis pacientes de 70 años que les encuentran por accidente hígado graso, pues salvo que en la familia vivan 110 años y digan, bueno, este hombre sí va a llegar a los 100, pues sí nos preocupamos más. A ese sí le, pero usualmente no y a eso nos quedamos más tranquilos. Pero el hombre o mujer entre 35 y 50 años que tiene hígado graso es que hay que hay que trabajarlo mucho y más si tiene historia de haber sido niño gordito o niño con sobrepeso. Entonces, la respuesta va que puede ser entre 28 a 30 años para hepatitis, para hígado graso no alcohólico y aproximadamente 30 a 40 años para los pacientes con infección por virus de hepatitis C. Y los pacientes por alcohol, esos vuelan. Esos se van a cirrosis rapidísimos. Tenemos pacientes que empezaron a beber a los 10, 12 años. El clásico ejemplo de que le daban a beber o bebían pulque pensando que era medicinal y a los 25, 28 años ya tienen el hígado fundido. Eso pasa bien frecuente en México. ¿Se puede tener cirrosis e hígado graso? Esa es otra buena pregunta. Muchas veces ya no lo vemos. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos que tenemos un hígado que está saludable, con grasa, gordito y todo. Conforme se va dañando, las células se mueren y se sustituyen. En lugar de ser células útiles, se transforman en células que ya muy inútiles, pero que son células que hacen fibrosis. Es como los tendones de la carne, etcétera, son esta fibrosis que no hacen nada. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el hígado ya deja de tener grasa porque ya no tiene células donde almacenar la grasa. Tiene unas células que no sirven para nada y entonces, muy probablemente, ya no vemos el hígado graso. Entonces, hay veces que nos hacemos el diagnóstico de manera retrospectiva cuando interrogamos al paciente y vemos que no tiene hepatitis C, no tiene hepatitis autoinmune, no tiene ninguna otra causa de enfermedad hepática salvo que durante toda su vida fue diabético, tenía colesterol, tenía aumento de peso. Entonces, bueno, ahí asumimos, sin tener un diagnóstico definitivo, de que fue por hígado graso. Esto es bien frecuente. Algo bien importante es que si tienen hígado graso deben dejar de consumir bebidas alcohólicas. Pues esa pregunta no se la hagan a un gastroenterólogo que son bien bebedores, ¿no? Entonces, la respuesta es que sí. Hay mucha discusión en el mundo. Los gringos en particular, los investigadores de Estados Unidos, abogaban de que el consumo de vino tinto o una copa al día podría prevenir el hígado graso. pero los españoles que son más bebedores que los americanos decían, pues ¿quién se toma una copa? Pues nadie, ¿no? O sea, nadie agarra y ahí me voy a poner una copita y dejo la botella y tirarlas. Entonces, lo que se sabe hoy por hoy es que no deben de tomar alcohol. El alcohol por sí mismo ocasiona hígado graso, solito, sin más ni más. Entonces, las recomendaciones que si tienen hígado graso no tomen alcohol y si en la evaluación que les mencioné al inicio que es súper importante tienen alteraciones metabólicas, particularmente diabetes, o les hacen y en la evaluación hepática tienen riesgo de fibrosis, es el peor escenario para tomar alcohol porque lo que están haciendo es acelerar todo el proceso, así que ahí se queda completamente proscrito. La pregunta que hacen siguiente es súper importante, ¿los niños pueden tener hígado graso? Sí. Y México, que tiene una prevalencia de obesidad tremenda es súper importante. No tenemos todos los números porque no hay mucha evidencia en niños. La verdad es que desafortunadamente los niños en este momento han sido los grandes olvidados porque no hay nada de datos en relación a ellos, hay muy poquitos en realidad en el mundo, o sea, la gente de Italia es la que más investiga esto, pero sí puede pasar y no sabemos qué les va a pasar en el futuro. Esa es una tristeza desafortunadamente. Luego preguntan, ¿no soy obesa? Ahora, consulto con regularidad al nutriólogo, realizo ejercicio diario, no tomo medicamentos, pero tengo triglicéridos y colesterol alto. ¿Qué riesgo tengo de tener hígado graso? Se dice que uno de cada diez pacientes con hígado graso es delgado. Entonces, hasta los flacos nos va mal en eso, ¿no? Entonces, y esto se debe muy probablemente en el caso de esta paciente, aunque no nos dice su edad, a que los genes no nos ayudan. Muy probablemente si interrogamos al resto de su familia, va a tener alteraciones metabólicas y entonces sí tiene riesgo. Pero particularmente el riesgo se asocia a la presencia de diabetes. Sí es un hecho que el colesterol y los triglicéridos son un factor de riesgo y mi recomendación en general, seamos gordos, seamos flacos, seamos hombres, seamos mujeres, seamos ricos, seamos pobres, es que si tenemos triglicéridos altos, colesterol elevado, glucosa elevada, presión arterial elevada, sobrepeso u obesidad, tendríamos que evaluarnos alguna vez en la vida de si tenemos hígado graso y si tenemos fibrosis asociada a hígado graso. Entonces, aunque seamos delgados, ¿de acuerdo? Luego, ¿con qué pruebas se diagnostica el hígado graso y cuál es su evolución? La evolución ya la platicamos hace pocos minutos, ¿no? Cómo van avanzando a lo largo del tiempo o los dos caminos que puede seguir. ¿Cómo diagnosticarlo es un problema? Porque todos, 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 todos nos vamos a dar cuenta de que tenemos hígado graso por un ultrasonido. Pero el ultrasonido solo sirve cuando, así el reporte radiológico dice, esteatosis hepática moderada o severa, o moderada o grave. Si dice, esteatosis hepática leve, es muy impreciso, francamente impreciso. Y ahí la recomendación es hacerse un estudio muy fino como un fibroscan que nos ayuda a medir la grasa puntualmente. Ahora, tampoco hay que quebrarnos la cabeza. Si sé que tengo sobrepeso u obesidad, que tengo diabetes o todos los factores que les comenté previamente y me dicen que tengo esteatosis leve, pues no le apostemos al negativo. Pues definitivamente hay que pecar de exagerados y mejor pensar que sí tenemos y hacer la evaluación que les comentaba. Otra pregunta es, tuve cáncer de mama, ya estoy bien, pero tengo inflamado el hígado y con grasa. ¿Es un signo secundario de la quimioterapia? Sí puede ser. El hígado graso es una enfermedad por exclusión. Es decir, llega un paciente, tiene transaminasas alteradas, hígado graso en el ultrasonido, no le puedo decir, ah, tus transaminasas son por hígado graso. Tengo que buscar todas las enfermedades que requieren biopsia, pero la gran mayoría de las enfermedades hepáticas que pueden dar este cuadro. Y una vez que ya excluimos las más frecuentes, entonces sí podemos decir que es por hígado graso y en el caso de esta paciente que recibió fármacos que pueden alterar las pruebas hepáticas, sin duda hay que esperar a que pase un tiempo y obviamente evaluarla correctamente. Luego, tengo dolor debajo de ambas costillas y tengo obesidad. En una ocasión tuve vómito. ¿Podría ser hígado graso? O sea, sí por la obesidad, pero no por los síntomas. El hígado graso se asocia más a otras alteraciones como por ejemplo, o sea, el cansancio que sí se asocia, es más porque duerme mal. Si ustedes le preguntan a un paciente con sobrepeso o obesidad si ronca, casi todos roncan. Y el roncar se asocia a un mal sueño y un mal sueño se asocia a estar dormido durante el día. Entonces, muy probablemente esto no tiene que ver propiamente o directamente con el hígado graso y obviamente no da síntomas. Es una enfermedad completamente silente. ¿Qué relación hay entre el síndrome metabólico y el hígado graso? Lo hemos platicado durante toda la charla. A lo mejor no le puse ese nombre porque quiero que dejar en claro... El síndrome metabólico es la unión de todas las alteraciones metabólicas que platicamos. Colesterol, triglicéridos, glucosa, presión y aumento de peso. Con tres de estos criterios se da el diagnóstico de síndrome metabólico. Pero algo que quiero dejar en la mente de la gente es que no necesitamos tener los tres para tener hígado graso. Con uno solo de ellos es suficiente para tener hígado graso. Porque mucha gente dice como nada más tengo diabetes pues no tengo hígado graso. O solo tengo triglicéridos o colesterol elevado como la paciente anterior y no tengo hígado graso. No. Con cualquiera de ellos es suficiente. Obviamente entre más criterios tenga, más riesgo se presenta. Cualquier nutrióloga puede atender el hígado graso. Tenemos una nutrióloga aquí así que podríamos preguntarle. Es bien complicado el tema de la nutrióloga. Porque al menos en México desafortunadamente se ha prestado mucho a que se vuelvan distribuidoras de suplementos. Y ahí es donde ya la discusión se torna bien complicada. Mis recomendaciones generales para que un paciente se quede con su nutrióloga porque no podemos saberlo. O sea, siempre nos van a recomendar a una nutrióloga vamos, vemos si hacemos clic o no hacemos clic y ahí le vamos dando. Mi recomendación es un buen nutriólogo no les va a dar suplementos. O sea, no les va a vender porvitos, no les va a dar la mugrosa Herbalife, no les va a dar nada, no les va a dar ¿qué? chochitos, no les va a dar nada de chochitos, nada homeopático, nada para quitarles el apetito, nada, nada. O sea, entonces el buen nutriólogo primero no debe darles ningún fármaco, ningún suplemento, ninguna cosa naturista, ni cosa Herbalaria, ni homeopática, ni nada por el estilo. Primera. Segunda. El nutriólogo se tiene que adaptar a ustedes, no ustedes al nutriólogo. O sea, si ustedes están acostumbrados a cierto grupo de alimentos, porque sí hemos sido criados desde chiquitos, o a X o Y cosas, pues evidentemente el nutriólogo, su chamba es adaptar todo esto a las necesidades energéticas y de actividad de vida que ustedes tienen. Si el nutriólogo les dice, no, pues tienes que comer salmón todos los días, si no, nunca en la vida nos han dado salmón. Y está carísimo, como bien dicen, pues no, pues piénsenle en la trucha, o piénsenle en la, pues no sé, en otro pescado, yo no soy muy malo para eso de las compras, o sea, piensen en otra cosa. El problema es este, de repente entonces nosotros ya comemos lo que el nutriólogo cree que deberíamos de comer, y entonces nos da dieta mediterránea, cuando lo más cercano que hemos estado del Mediterráneo, pues ha sido en la playa, ¿no? y fin de la historia. Entonces, la verdad es que no. Entonces, primera recomendación, no chochos, no suplementos, no nada, que el nutriólogo se adapte a ustedes y no al revés. Y tercero, que tenga mediciones objetivas y realistas. Cuando el nutriólogo llegue y le dice, no, yo te bajo esos 15 kilos, pero así, sin bronca, duden de él, cuéntenselo a un adulto, y ya no vayan con él, porque seguramente algo les quiere hacer. Entonces, no, ¿de acuerdo? Yo creo que esas son las recomendaciones que yo podría tener. Ah, bueno, y la última, que les quede cerca. O sea, de repente, pues sí, tenemos pacientes del norte de la Ciudad de México y venir hasta el sur y además, el tratamiento nutricional sí es mucho más frecuente que el tratamiento médico. Nosotros en la clínica de estiatosis vemos el paciente cada tres a seis meses. El nutriólogo tiene que ver cada dos semanas, así, barato cada mes. Entonces, imagínense venir desde Ecatepec acá. Está muy complicado. Entonces, que les quede cerca. Entonces, cuatro recomendaciones para el nutriólogo, que se adapte a ustedes, que no les dé chochos, que les ponga metas realistas y que les quede cerca de su casa. Recomiende el ayuno intermitente. Ese es un tema totota. El ayuno intermitente es una forma de alimentarse en la que no tenemos una restricción calórica. Es decir, si a mí me dicen, Norberto, tú tienes que comer dos mil calorías, en lugar de dividirme en quinientas, setecientas, ochocientas, que más o menos creo que es como vivo, no como doce horas o quince horas y el resto de las horas ahí me como las dos mil calorías. Hay una pequeña confusión entre ayuno intermitente y ajustes en la alimentación donde nada más hay días en donde uno no come incluso y entonces de repente lo juntan en un solo día y hay estudios que dicen que sirve. El problema es que incumple el criterio que les decía antes. ¿Cuántos de ustedes van a estar haciendo ayuno intermitente toda su vida? Pues nadie. O sea, está bien para la boda porque uno baja de peso. A lo mejor en pacientes muy agudos pero tarde o temprano tenemos que llegar a desayunar con la familia, a comer en el trabajo y a cenar con los hijos porque pues no hay de otra. O sea, no podemos decirle a la gente yo no voy a ningún lado porque tengo 18 horas de ayuno y no solo puedo comer en las siguientes seis porque pues entonces uno no convive con nadie. Digamos que en términos generales el ayuno intermitente sí ha demostrado beneficios metabólicos, beneficios en peso corporal pero es bastante inviable a largo plazo. Tengo 30 años y me descubrieron hígado graso con biopsia. Estoy en control con una nutrióloga. ¿Qué más debo hacer? Manténerte en peso. Si ya tiene el mejor estudio hasta el momento que es una biopsia y la biopsia afortunadamente por lo que menciona solo muestra hígado graso pues significa que le va a ir muy bien y se cuida un poquito. Eso es un hecho. El paciente que no tiene fibrosis no hay que ser tan exagerado. Es algo que yo recomiendo mucho a mis pacientes con hígado graso es o sea, si hay que trabajar, si hay que ser constantes, si hay que ser serios con la enfermedad pero tampoco agarrarnos a latigazos y ahora ya no comer y no hacer ejercicio digo, y no salir de la casa y solo pasarnos... No. Necesitamos perder 10% del peso lo que haya que hacer hay que trabajarlo pero tampoco querernos llevar a hay que bajar y volvernos todos unos flacos. la verdad es que no hay que tener metas exageradas. ¿De acuerdo? A ver, creo que salió ahí algo más. Gracias. Cuando ya se tiene cirrosis grado 4 y cambié mis hábitos de alimentación ¿en cuánto tiempo puedo descompensarme? Probablemente esto no es relacionado al hígado graso más bien a la cirrosis y bueno, cuando el paciente tiene cirrosis hepática pocas cosas podemos hacer o sea, lo que hacen los fármacos es tratar de mediar los síntomas tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes prácticamente todos los fármacos hacen eso o sea, los fármacos para la citis para la encefalopatía para las varices esofágicas pero de las pocas cosas que pueden cambiar la evolución de la enfermedad es una buena nutrición. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta de esta persona en Facebook es que si tiene una buena nutrición esa persona vive más y probablemente se descompensa menos. ¿Cuánto tiempo cada paciente con cirrosis tiene una ruta distinta? Los pacientes con cirrosis su pronóstico depende de muchas cosas del acceso a la salud del soporte familiar de su genética y de su nutrición. Entonces, pues entre esas cuatro cosas depende que tan rápido o que tan lento se descompensa uno. ¿Qué dieta puedo seguir cuando ya me he diagnosticado un hígado graso? No hay una dieta mejor que otra. La dieta que recomienda la Organización Mundial de la Salud la Asociación Americana de Diabetes si es diabético o las asociaciones mexicanas etc. es las que hay que hacer. No hay una dieta de moda. No es que la dieta cetogénica sea mejor que otra o que el ayuno intermitente sea mejor que otro. Hay estudios incluso que las han comparado entre ellas, las de moda, la dieta de Atkins, las dietas cetogénicas, etc. Y la conclusión de estos estudios es que la dieta que hagan es la que sirve. Entonces, en realidad, como les decía desde un principio, es una dieta que uno puede llevar a largo plazo. esta pregunta es muy buena porque preguntan que si el café me hace daño si tengo hígado graso. El café es una de las sustancias que le ha pasado un poco lo que al alcohol, O sea, yo me acuerdo que, bueno, yo no me acuerdo porque yo no había nacido, pero a mediados del siglo pasado la gente se mataba como hoy se matan por las drogas por el alcohol en Nueva York. O sea, el capone era el capone por el alcohol. Y lo mismo, bueno, el café no llegó a tantos niveles, pero sí se sabe o todo el mundo tiene satanizado al café. El café es una pésima bebida, etc. Bueno, tanto en cirrosis como en hígado graso es una bebida muy saludable. Se sabe que tomar café reduce la presencia de grasa dentro del hígado, se sabe que reduce la progresión de fibrosis y en personas con cirrosis reduce la progresión de las descompensaciones. Entonces, la verdad es que el café es bueno. Ahora, entendamos café como el café real. No como el café soluble. Y aparte, el café soluble con cuatro cucharadas de azúcar, pues tampoco es bueno, ¿no? Entonces, el café, y obviamente el café de estas cadenas de cafés que les ponen café y luego les ponen un adón en medio y luego les ponen chantilly y luego chispitas de chocos, pues eso no es café, eso ya es un flan. Entonces, esos cafés tampoco. O sea, el café negro sin azúcar, sin endulzantes, ese café sí ayuda a prevenir el hígado graso y sí lo pueden tomar. ¿Cuáles son las complicaciones del hígado graso? Ya las platicamos, dos grandes, las metabólicas, diabetes, hipertensión y obviamente lo más grave que es problemas al corazón como infartos, etcétera, etcétera, y la parte hepática que es cáncer de hígado es cirrosis hepática. ¿Cuál es la aplicación para calcular el riesgo de fibrosis? No es una aplicación, es una calculadora que se llama NAFLD score, es N-A-F-L-D score, es algo que se recomienda que lo hagan los médicos, ustedes pueden entrar y hacerlo, pero su interpretación puede requerir cierto conocimiento de la enfermedad, requiere estudios básicos elementales, pero creo que eso sí se lo podrían pedir a su médico. Bueno, suena raro, no casi siempre la relación médico-paciente es como muy unidireccional, siempre el médico es el que dice y ustedes escuchan, a mí no me gusta, yo sí prefiero que el paciente me pregunte y si tiene dudas, pues mi chamba es responderla, entonces yo sí creo que vale la pena preguntarle al médico si tiene alguna forma de evaluarles la fibrosis hepática, esa es una pregunta que cualquier persona con hígado graso le debería hacer a su médico, ¿cómo me va a evaluar la fibrosis hepática? ¿Y cuáles son los tipos de hígado graso? Esa es buena pregunta porque hay mucha confusión, hoy nos hemos enfocado al hígado graso no alcohólico, que como su nombre lo indica es por falta de ausencia de alcohol, pero obviamente existe el hígado graso alcohólico, aquellas personas que consumen más de dos bebidas al día o cuando suman más de 140 gramos de alcohol a la semana, obviamente pueden desarrollar hígado graso, algunos fármacos ocasionan hígado graso como el ácido valproico, el metrotexate o la miodarona, o sea son fármacos, sí es un hecho que muy específicos, no todas las personas toman esto, está el hígado graso asociado al embarazo, el embarazo por sí mismo puede desarrollar el hígado graso y tiene otra historia completamente distinta, es decir, del hígado graso de lo que mejor se conoce hasta el momento es del no alcohólico, de todas las otras la verdad es que se desconoce mucho sobre ellas, pero por ser por fármacos por ejemplo pues lo podemos suspender, la del embarazo solo se asocia a ese periodo de la vida de las mujeres, el hígado graso alcohólico pues avanza muy rápido a cirrosis, así que bueno, la que más me preocupa por frecuencia pues es el asociado a sobrepeso u obesidad, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene aquí en el auditorio alguna pregunta, algo que no quede claro? Pues antes que nada gracias por la información y buenas tardes a todos. En el caso de una persona que indudablemente por falta de información, por falta o por gran ignorancia, tiene sobrepeso pero sin saberlo ella tiene un hígado graso, ¿este llega a presentar algún síntoma o hasta que ya el cuerpo lo manifiesta porque ya está más que un hígado graso? Sí, el síntoma de hígado graso no existe, el paciente cuando siente algo, ¿qué va a sentir? Más bien la pregunta es ¿qué puede llegar a sentir una persona que tiene un hígado graso después de muchos años? Es un día llega y vomita sangre, o sea, tiene varices en el esófago, o un día tiene agua en el abdomen porque tiene asitis, o un día está completamente desorientado porque tiene encefalopatía, es decir, ya estamos viendo los síntomas de cirrosis hepática, entonces antes de eso no vemos nada, por eso es tan complicado y por eso les digo que todas las personas que tienen factores de riesgo al menos una vez en la vida deberían de hacerse una evaluación porque como nunca lo van a sentir y cuando lo sienten ahí sí ya no hay nada que hacer, una vez que un paciente presente estas complicaciones no es que no haya nada que hacer, o sea, ya no puedo revertir la enfermedad, ya lo que hago es compensar al paciente cirrótico, entonces no hay. Y por ejemplo, hace un momento nos mencionaba usted que o yo entendí que no es una regla el hecho de tener sobrepeso para tener un hígado graso, entonces este estudio se puede solicitar en cualquier momento. Sí, obviamente si tiene un factor, vaya, el paciente que es delgado, que no tiene ninguno de los factores metabólicos, probablemente este paciente yo lo dejaría tranquilo, pero un paciente delgado que tiene alguna alteración metabólica como los que hemos platicado, a él sí le pediría un estudio más detallado. no de qué. Sí, doctor, muchas gracias. ¿El TBR es dañino para el hígado graso? Es una buena pregunta. El té verde es una de las bebidas junto con el café que más se consume en el mundo. Hay estudios pequeñitos pero sólidos que demuestran que en personas con cirrosis puede llevar a daño hepático avanzado, o sea, o falla hepática aguda. Entonces, eso ocurre en personas con cirrosis. En personas sin cirrosis no se ha demostrado mayores riesgos. Mi recomendación desde el punto de vista práctico es que si solo se tiene, si estamos seguros de no tener cirrosis, sí podríamos consumir té verde, a las dosis estándar también, porque hay gente que se vuelve loca y toma 3, 4 litros de té verde pensando que se le va a quitar el cáncer y la verdad es que no. Entonces, si uno toma un té verde de manera cotidiana, porque le gusta, etcétera, y no tiene una cirrosis hepática, sí lo pueden consumir. Por seguridad en personas con cirrosis, ahí sí yo no lo recomendaría porque sí existen algunos estudios que demuestran daño a largo plazo. Bueno, a corto plazo, perdón. Bien, creo que ya casi, no. Creo que va para largo. Vamos rápido, vamos bien, creo que vamos tiempo. Obviamente, si alguien tiene dudas, igual me levanta la mano y yo trato de responderlas. ¿Cuáles son las medidas preventivas del hígado graso? A ver, ¿qué se les ocurriría ya después de lo que hemos platicado? Dieta. Dieta, una buena alimentación. Y ni siquiera es dieta, es una buena alimentación, nada más. Cambio en el estilo de vida. Cambio en el estilo de vida, exacto. ¿Qué más? Ejercicio. Entonces, tenemos tres cosas elementales que son gratis, ¿eh? O sea, ahí no más, así rápido. La cuarta que yo pondría como medida preventiva es la que hemos platicado ahorita. Si sé que tengo factores de riesgo, sí evaluarme una vez. Bien, con un médico capacitado para saber que no tengo complicaciones. Porque si las tengo, me puedo atender rápido y obviamente prevenirlas. ¿Qué relación hay entre el uso de suplementos y el desarrollo de hígado graso? Lo platicamos al inicio. No hay evidencia de que ningún suplemento, o sea, a lo mejor el café lo pondría yo como suplemento, pero es parte de la dieta, pero los suplementos alimenticios no sirven para nada. Desafortunadamente no sirven. Si hay estudios, porque alguien va a salir, porque está esta información en las publicaciones médicas. se utiliza algún suplemento y les baja la cantidad de grasa. Se utiliza un suplemento y les mejora las transaminazas, pero esos pacientes igual les da diabetes e igual les da cirrosis. Entonces, es un poquito una medida, yo denomino estética, porque nada más lo hago ver bonito al hígado, pero el hígado sigue malo. Entonces, el paciente sigue con sobrepeso, sigue con diabetes, y sí, la medicina o el suplemento le baja las transaminazas, le mejora la cantidad de grasita en el hígado, pero la verdad es que al final del día, ese paciente va a tener la misma evolución que si no tomar el fármaco, con la diferencia de que le está costando el fármaco o el suplemento. ¿De acuerdo? Ah, este está padre. Me recomendaron una limpieza de hígado con sulfato de magnesio, aceite de oliva y toronja. ¿Qué opinión tiene sobre esto? El hígado, por definición, es un órgano que está diseñado para autolimpiarse, o sea, uno de sus trabajos primarios es limpiar. No necesita ayuda, aparte es un trabajo 24 por 7, o sea, ese no para. día y noche, mientras pase sangre por el hígado, que es todo el tiempo, el hígado se encarga de eliminar toxinas y no toxinas solo medicamentos o suplementos o alcohol, sino toxinas que nosotros producimos normalmente. Nosotros producimos toda una serie de desechos que son tóxicos y que el hígado se encarga de transformarlos. Por ejemplo, la bilirrubina puede ser tóxica, entonces lo que hace es transformarla de una manera más noble, por ejemplo. Y no hay algo que favorezca a que el hígado actúe más rápido. El hígado hace su trabajo sin que uno le diga qué hacer. Y de hecho, el problema, es decir, el paciente que va avanzando en la enfermedad empieza a tener fallos en la coagulación, desarrolla varices, desarrolla citis, desarrolla encefalopatía, no porque las células que tiene ya no hagan su trabajo, de hecho, las células que tiene sobretrabajan. El problema es que empiezan a sustituirse de tener 100 células útiles, me quedo con 10, con 15, con 20, y todas las demás son fibrosis. Y el hígado, pues ya no tiene, literalmente, no cuenta con trabajadores, no es que el trabajador no haga lo que tiene que hacer. Entonces, todos estos temas de purificación hepática, pues no tienen mucho sentido. Lo que nosotros consumimos como esto, o sea, el sulfato de magnesio, el aceite de oliva y la toronja, en menos de dos horas ya están en la orina o ya están en la panza, porque obviamente la toronja tiene hidrato de carbono, el aceite de oliva no deja de ser grasa. Entonces, en dos horas, ya pasó por el hígado, ya lo eliminamos, ya hizo lo que tenía que hacer, y el hígado, las otras 22 horas, suponiendo que funcionara, en las otras 22 horas va a seguir igual que si lo hubiera tomado o no. Entonces, todas estas terapias de sustitución hepática, de mejor hepática, etc., la verdad es que no han demostrado que funcionen. Son lo más ocurrido del universo. Son lo que todo mundo quiere hacer, pero la verdad es que funcionan. Ojalá funcionaran. O sea, si funcionaran de verdad. La cirrosis hepática es la quinta causa de muerte en México en hombres, en edad productiva. Estamos hablando de los 18 a los 65 años. Es más grave que muchos tipos de cáncer. Es más grave que el VIH. O sea, si funcionara, créanme que no tendríamos ese problema. Entonces, la verdad es que no les recomendaría mucho eso. Y lo que les digo, es muy fácil hacer esto. Lo difícil es pararse y ponerse los tenis y ponerse el panty y salirse a caminar un rato. O lo difícil es negarse al panecillo o no comerse una torta de tamal o cosas así. ¿No? Ah, esta es mi tarea, así que esta no. ¿Nada más? No puede. Y bueno, creo que son buenas porque casi ninguna se repite. Estas ya son un poquito de hepatitis C, pero... ¿Con hígado graso? 2.7 kilopascales y me invitaron un protocolo con el afibranor. Me gustaría saber su opinión. Esta sí está muy sofisticada. O sea, se ve que esta persona sí está muy embebida en el tema y es una buena pregunta. Primero, la hepatitis C favorece la fibrosis. Eso ya lo sabemos. Por eso da cirrosis. El hígado graso también favorece la fibrosis y puede dar cirrosis. Como esta paciente o este paciente, ya no sé qué sea. Bueno, supongamos que es este, esta paciente tiene un fibroscan. Un fibroscan, como les decía, es un método no invasivo para detectar fibrosis y tiene 9.7 kilopascales. Esto significa que tiene un grado avanzado de fibrosis. La pregunta es ¿voy a mejorar al quitarme el virus? La respuesta muy probablemente es que sí. Aquí la pregunta que no tenemos respuesta y eso solo el tiempo nos lo va a decir es ¿la fibrosis que tiene este paciente es porque estaba con hígado graso o la fibrosis es debida a la hepatitis C? Si es debida a la hepatitis C a lo largo de los años porque la fibrosis se revierte en años, no en semanas ni en meses, a lo largo de años este paciente su fibroscan debería de ir mejorando. ¿Qué pasa si no mejora? Pues entonces sí vamos a decir toda tu fibrosis es probablemente debida al hígado graso y entonces habrá que hacer algo con el hígado graso. Si yo tuviera que dar una opinión obviamente es padre o es bueno utilizar un fármaco la fibranor justo lo que dijo es un fármaco desarrollado en Europa que aparentemente tiene buenos efectos en el hígado graso mientras se tome cuando ya no se tome no. Entonces pues yo mi recomendación sería muy puntual es si ya recibió tratamiento y tiene hígado graso y tiene factores de riesgo metabólico sobrepeso, obesidad todo lo que platicamos controlarlo antes y a lo mejor vigilarme seis meses un año tampoco el grado de fibrosis es el más avanzado de todos y ver cómo va si vemos que va reduciendo la fibrosis probablemente no haya necesidad de exponerme a un fármaco todos los fármacos tienen efectos adversos si por el contrario vemos que no estoy obteniendo resultados y sigo con fibrosis o empeo a la fibrosis a pesar de que estoy controlando mi peso pues probablemente yo utilizaría el fármaco el problema es que el problema con los fármacos es que se lo van a dar mientras esté el estudio de investigación o sea tres años que más o menos es lo que duran ahorita los estudios entre tres a cinco años al quinto año si no se puso a dieta si no aprendió a comer si no aprendió a moverse suspendemos el fármaco y otra vez va a tener fibrosis entonces pues es como alargar un poquito la historia y yo creo que hay que tomar el toro por los cuernos y trabajar en lo que hay que hacer vemos una pregunta similar a lo que la siguiente eliminé hepatitis C en julio del 2017 o sea ya va para dos años tengo hígado graso y 6.5 kilopascales 6.5 kilopascales significa que tiene un grado de leve a moderado de fibrosis que debo hacer pues controlar el peso y volverse a revisar a los dos años si como les decía esto se debe a la pura hepatitis C con dos años la verdad es que ahorita un fibroscan si le sería bastante útil para poder saber si ha mejorado si este 6.5 se fue a 4 o a 5 yo me cuidaría porque hay que cuidarse ya vimos todas las consecuencias pero no creo que sea una preocupación mayor bien ¿se puede confundir algún síntoma de hígado graso con migraña en una persona con sobrepeso? pues la respuesta es no el hígado graso no da cefalea no da dolor de cabeza ni migraña pero les digo el hígado graso es como un como un amigo incómodo que ahí va a estar en los peores momentos de nuestra vida o sea para eso sirve el hígado graso si está ahí es porque algo mal tenemos y tenemos muchas cosas mal seguramente el paciente ronca seguramente tiene alteraciones posturales por el peso corporal porque no tiene actividad física a lo mejor está estresado todo el día o sea creo que eso le podría explicar más los síntomas que me refiere tengo hígado graso grado 2 detectado con fibroscan y tengo dolor en el ultrasonido no sale nada ¿qué puede ser? primero si el ultrasonido dice que no y el fibroscan dice que sí tiene hígado graso le hacemos caso al fibroscan porque es más fino es un estudio más útil y si tiene dolor muy probablemente ese dolor no sea por el hígado graso la verdad es que puede ser un tema de colon o sea síndrome intestino irritable algo de gastritis etcétera etcétera ¿tiene un papel importante la fibra soluble en el hígado graso? Eva ¿qué opinas? las dos pero más la insoluble ok aquí nuestra nutrióloga dice que es más la fibra insoluble que vamos a tener una plática sobre eso pero vaya finalmente la fibra proviene particularmente frutas vegetales etcétera entonces una dieta equilibrada probablemente sí nos beneficia bueno aquí creo que está mal escrito pero hay dos fármacos que se pueden parecer preguntan si el o es el epamers o es el ivermed si alguno de ellos dos sirve para hígado graso pues ninguno de los dos sirve para hígado graso el epamers es un fármaco que se utiliza para encefalopatía hepática es decir para ver una complicación de la cirrosis y ahí sí sirve y es un fármaco extremadamente útil y el ivermed es un suplemento que venden aquí en México que dicen que quita el hígado graso y que baja las transaminazas y todo pero no hay evidencia sólida la verdad es que es un medicamento un poquito muy a la mexicana en donde creemos que funciona pero no hay evidencia en ningún lugar del mundo donde se demuestre regresión de la fibrosis que es lo que nos importa o prevención de la diabetes que es lo que nos importa esta pregunta es genial porque aparte así como que me pongo bien loco ¿qué opinas sobre los productos de Herbalife? la respuesta correcta es que son una porquería son peligrosos en el mundo en todo el mundo en Europa en Estados Unidos hay advertencias para su uso porque se han asociado a muerte y está demostrado sin embargo esto puede ocasionar que me maten porque los que son adictos al Herbalife se ponen muy mal son tan fans como los fans de la MAC y como los fans de nuestro presidente no se los puede uno tocar porque se nos van a la yugular no sirven no sirven pues tienen un esquema de trabajo muy interesante porque generan cohesión entre el grupo y entonces hacen ejercicio y tienen clubes o sea yo lo que haría con lo de Herbalife es quitarle el nombre quitarle las porquerías que venden y esas estrategias que tienen para atraer a la gente así invitarlos a hacer ejercicio a que tengan un nutriólogo o sea yo haría mi club buena onda y saludable que en lugar de esto Herbalife no sirve en ningún escenario y de verdad es el único fármaco en el mundo porque aparte tiene distribución mundial en donde se ha demostrado que el exponerse al fármaco puede ocasionar daño hepático y muerte sin lugar a dudas entonces la respuesta es no ¿cómo puede afectar el Orlistat a un paciente con hígado graso? pues el Orlistat se utilizaba todavía medio se ocupa para reducir el peso corporal y consecuentemente pues puede bajar de peso y consecuentemente mejora el hígado graso pues el problema al final del día es que no se puede utilizar toda la vida el Orlistat y tarde o temprano hay que dejarlo y el problema es que da diarrea y diarrea muy fea porque es de esas diarreas urgentes y no está simpático habrá otra plática con el tema de cirrosis sí en junio vamos a hablar sobre 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 cirrosis y en mayo vamos a hablar acerca de la importancia de la alimentación en pacientes con hígado graso así que todas las dudas sobre alimentación etcétera etcétera que tienen sobre el hígado graso las vamos a ver ahí ¿quién la vas a dar tú? y la va a dar Eva Juárez o sea que va a ser un platicón así tremendo el 8 de mayo misma hora mismo canal más gente esperamos ok bien ¿alguna duda final? dos un par más bueno las que quieran pues digamos que con otro padecimiento en hígado también se puede generar este hígado graso digamos una colangitis primaria puede desencadenar sí la pregunta la voy a repetir para la gente en Facebook si otras enfermedades hepáticas favorecen el desarrollo de hígado graso solo la hepatitis C yo te explico un poquito y regresaré a su ejemplo la hepatitis C como saben tiene seis familias del virus o sea se llaman genotipos y estos genotipos el genotipo 3 se sabe que tiene un factor que favorece el desarrollo de hígado graso entonces ahí sí podría yo decir que la hepatitis C con genotipo 3 da esteatosis por sí misma y si yo quito el virus se quita la esteatosis ahora hablando de colangitis biliar primaria o de otras enfermedades propiamente no es cuando el paciente además de tener colangitis biliar primaria tiene sobrepeso y tiene diabetes entonces el hígado graso se debe al sobrepeso y a la diabetes no se debe a la colangitis biliar primaria pero como pues la persona tiene ambas cosas entonces sí se suman ahí las enfermedades pero no es que la colangitis por sí misma sea un factor de riesgo para tener hígado graso si me explico es porque además de que tiene la enfermedad colangitis biliar primaria es sobrepeso y obesidad y diabetes y colesterol e hipertensión pero eso es por eso si el paciente tiene colangitis biliar primaria y no tiene diabetes no tiene aumento de peso no tiene ninguna otra cosa teóricamente no debe tener hígado graso ¿de acuerdo? no ¿de qué? ¿una más? ¿alguien más me dijo? en el fondo sí por ejemplo acerca de la la manera de prevenir sería el ejercicio la dieta toda esta parte y bien fuera el suplemento no sirve ninguno no y por ejemplo yo me he comentado en el organismo que o sea algún quemador de grasa también afecta en esa parte cuando come el oxículo ajá un poco la pregunta que hace y lo repito para la gente de Facebook es que obviamente pues parece ser que solo la dieta y el ejercicio sirven y todo lo demás no sirven ¿no? incluyendo suplementos o quemadores de grasa el problema es que es a largo plazo o sea el problema es que es una entidad que requiere muchos años para hacerlo y muchos años para revertirlo no es algo que por un año de mantenerme delgado o con buena actividad física lo voy a lograr y el problema de estos suplementos y algunos de ellos pueden ser peligrosos porque hay suplementos que tienen anfetaminas que tienen benzodiazepinas que tienen atropina que tienen un montón de cosas entonces uno de los principios básicos de la medicina o creo que el más importante es primero no hacer daño antes de querer ayudar o sea antes de querer hacer algo bueno hay que evitarle hacer algo malo al paciente y por eso es que los suplementos al final del día si no han demostrado beneficio a largo plazo mejor no usarlos y particularmente el otro tema es que no hay bolsillo que acabe con ello o sea tarde o temprano sumas un suplemento y luego le sumas otro y luego le sumas otro y la verdad es que tenemos herramientas más económicas y con prácticamente ningún efecto adverso es por eso que hasta el día de hoy está esto y te soy honesto los fármacos que hay actualmente los estudios científicos serios con cientos y miles de pacientes ya evaluados se ven muy bien pero y siendo bien honestos no creo que vayan a llegar o sea van a llegar a México pero quiero ver quién los va a pagar van a seguir siendo un tema de costo y entonces para qué endeudarnos si tenemos respuestas un poquito más sencillas ¿no? si requieren mucho esfuerzo la verdad es que cambiarnos el chip de ser saludables cuesta mucho porque pues vivimos en un país donde la comida es increíble en donde une a la gente o sea yo tengo pacientes literal bueno no diré el nombre evidentemente pero la paciente tenía hígado graso se puso a dieta y todo y en navidad no la invitaban porque no comía lo que comían los demás o sea ese nivel puede llegar el tema social de la comida o sea imagínense esta paciente de la nuera bueno yo creo que ahí tenía un tema con la nuera pero el caso es que la nuera y el hijo la hacían de ladito porque no se comía pues lo que se come en navidad que como sabemos es abundante entonces es bien complicado ¿había otra pregunta? ¿el hígado graso puede llegar a saltar la vesícula? ¿o son temas diferentes? esa es una buena pregunta nosotros hicimos ya hace muchos, muchos, muchos años un estudio de eso y se asocian los factores de riesgo para hígado graso son factores de riesgo para tener piedras en la vesícula entonces sí se pueden asociar así es ahora no significa que el que tiene piedras en la vesícula tenga una enfermedad más avanzada más bien que van de la mano los factores de riesgo son similares la fructosa es un estimulante del hígado graso se convierte en grasa en la mitocondria la fructosa al final del día termina siendo un hidrato de carbono que se puede acumular en la pancita y en el hígado y que puede dar hígado graso esto lo digo porque entonces ahora pensamos que podemos consumir toda la fructosa del universo en lugar de consumir otro tipo de azúcares sacarosa por ejemplo y entonces resulta que no nos pasa nada cualquier cosa en exceso nos va a hacer daño y nos puede dar hígado graso si tiene 10 kilopascales ¿qué grado de fibrosis es? depende de la enfermedad dependiendo de la de la causa de esta fibrosis existen varios puntos de corte pero casi así a ojo de de buen cubero es entre F3 y F4 o sea una etapa o lo que llamamos fibrosis avanzada el diagnóstico de mi mamá fue de enfermedad por AINES que son antiinflamatorios se le tapó la arteria coronaria y todo y tuvo lodo fuera de la vesícula le dio un dolor muy fuerte en el estómago y solo le recetaron a mi profesor y me tocó para mí y le mandaba una endoscopía con anestesia general ¿qué me recomienda hacer? híjole establecer manejos de pacientes a través de estos mecanismos la verdad es que no es ético mi recomendación siempre es en cualquier enfermedad sea la que sea es más hasta sean hongos en las uñas si no estoy seguro de lo que me están diciendo pregunto otra vez si pregunto otra vez al médico y no estoy seguro de lo que me está diciendo pregunto a otro médico o sea una segunda opinión siempre es una mejor opinión particularmente si nos tenemos que hacer algún procedimiento invasivo o algún procedimiento costoso o algún fármaco complicado el trabajo del médico no solo es saber lo que tiene que hacer es explicarle correctamente al paciente por qué sí o por qué no hay que hacerlo entonces cuando hay demasiadas dudas es como el matrimonio mejor no de acuerdo excelente doctor muchas gracias por tomarse el tiempo al contrario gracias a los que están en línea y a los que están aquí más me hubiera gustado escucharlo hace dos años y no estar luchando con la cirrosis y es una de las pacientes que nosotros vemos en la clínica sí o sea justo el por qué hacer esto porque obviamente sabemos que esto no va a generar ningún ingreso o sea eso está demostradísimo no hace falta que lo experimentemos es porque justamente estas historias son las que queremos evitar o sea queremos que la gente se entere tempranamente a lo mejor que se preocupe un poco de más cuando todavía podemos hacer muchas cosas quiero aprovechar entonces porque esta paciente la vemos nosotros en comentar que o sea médica sur tiene la parte hospitalaria donde cualquier persona puede venir y con la capacidad de pago puede adquirir los productos que ofrece el hospital y ahí tenemos nuestra clínica de gastroenterología y de estiatosis pero también en la fundación médica sur tiene una fundación que apoya pacientes que no tienen capacidad de pago en donde vemos pacientes con enfermedades del hígado y pacientes con hígado graso tenemos dos clínicas ahí que no tienen costo que tienen costo mínimo o sea es un estudio socioeconómico es un estudio extremadamente bajo y pues no hay pretexto ahora es bien triste y les voy a decir la tristeza de esto esta paciente evidentemente dice que ojalá hace dos años pudiéramos haberla diagnosticado tempranamente y le parece que sí hay veces que esos dos años hubieran hecho la diferencia en la calidad de vida de la gente pero para nosotros es muy triste ver que tenemos un servicio donde tenemos nutriólogo gastroenterólogos hacemos estudios de ultrasonido cuando tenemos proyectos de investigación para mejorarles algunos aspectos en su calidad lo hacemos y no crece o sea es increíble como la atención médica gratuita de muy alta calidad no aumenta o sea yo esperaría que estuviera lleno en cambio voy al consultorio de la farmacia de similares y está hasta el gorro y eso es muy triste porque desafortunadamente la gente no se entera o no le dice a sus compañeros etcétera etcétera y creo que es un buen momento para decirlo y les voy a decir algo que yo pongo en mis redes sociales compartir no engorda entonces eso sí lo pueden hacer entonces si conocen a alguien que tiene un problema hepático que tiene hígado graso les puedo dejar los datos de dónde pueden atenderse para personas que no tienen capacidad de pago para el que tiene capacidad de pago y no quiere esperar nada pues va directamente a nuestra clínica de gastro pero para el que no es el teléfono 5424 7200 que es el teléfono del conmutador del hospital les van a pedir una extensión y la extensión es 7272 y entonces ahí pueden pedir una cita ya sea para hígado graso o para cirrosis son los dos programas con los que contamos y la verdad es que les va muy bien a nuestros pacientes o sea de hecho esta serie de pláticas surgen a través de eso tenemos mucho trabajo con los pacientes tratamos de atenderlos a la brevedad o sea les damos respuesta muy rápido entonces la verdad es que creo que si vale la pena hacerlo porque les digo es muy triste que veamos a los pacientes ya tardíamente cuando ahí está está gratis y la verdad es que yo este proyecto lo empecé hace 5 años 6 años más o menos 5 años y uno esperaría que esto estuviera así rebosando de pacientes y tenemos bien poquitos pacientes entonces ahí si yo son cosas que de México no entiendo pero bueno ahí seguimos al pie del cañón y obviamente este pues los queremos compartir con ustedes entonces ya la última pregunta esta es buena pero está al revés en el sentido en que dice tengo hipertiroidismo es recomendable hacer un estudio de hígado graso a este paciente en particular no el hipertiroidismo la tiroides es una glándula que regula todas nuestras células y es como un acelerador o un freno cuando estamos en hipertiroidismo todo trabaja rápido vamos un montón al baño tenemos la frecuencia cardíaca aumentada somos calientitos todo el tiempo nerviositos así un poquito como yo pero yo no tengo hipertiroidismo y es poco probable que tengan hígado graso porque usualmente suelen ser delgados por el contrario el hipotiroideo es todo lo contrario es lento tiene frío está estreñido habla así está triste es como burro de Winnie Pooh tal cual así es el hipotiroideo y ese paciente si puede tener hígado graso y a él si al hipotiroideo creo que si vale la pena hacerle una revisión de este tema pues bueno ya ¿puedes repetir los números de la fundación y los de la clínica de América? o sea los de la fundación y los de América ok bueno primero voy a ponerlos en dos partes para que no haya confusiones porque lo que no quiero es que nadie se lleve una mala experiencia o sea no quiero que el paciente que no tiene capacidad de pago termine en un lugar donde le pidan cobrar y eso está pésimo quiero que vayan al lugar en donde quieren y para pacientes que no tienen acceso a servicios de salud capacidad de pago etcétera etcétera pueden acudir a la clínica de la fundación que es el 54247200 con la extensión 7272 54247200 que es el teléfono del hospital y la extensión es 7272 ese es el de la fundación pacientes que no tienen capacidad de pago pero que requieren atención ahí los vemos con la misma calidad y con el mismo gusto la verdad es que y a veces hasta mejor pero bueno y tienen que decir eso que van a la clínica de cirrosis o a la clínica de hígado graso para aquel paciente que quiere atenderse en una manera un poquito más costosa está la clínica de gastroenterología que es el mismo número 54247200 con la extensión 6850 y ahí me encuentran a mí ahí estoy todo el tiempo ¿de acuerdo? ¿en la fundación también pueden ayudar con la colangitis y la enfermedad todas las enfermedades hepáticas las vemos ahí lo que no podemos dar son fármacos la verdad es que pero toda la atención médica la damos igual para cualquier enfermedad hepática tenemos pacientes con hepatitis B con hepatitis C con hígado graso con colangitis biliar primaria con hepatitis autoinmune con enfermedades por alcohol es lo más frecuente que tenemos o sea a todos los pacientes con enfermedades del hígado ahí los vemos y al menos a todos los que tienen dudas al menos se los diagnosticamos o sea les decimos si tienes esto o no tienes esto porque muchos pacientes llegan pensando que tienen una enfermedad y tienen otra o sea establecemos muy bien el diagnóstico muy bien pues bueno los asuntos parroquiales son el 8 de mayo plática de importancia de la alimentación en pacientes con hígado graso los invito a que vengan a esa plática o si están en facebook pues estén al pendiente de la página de médica sur porque va a estar buena va a estar buena luego yo les sugiero que si necesitan buscar un gastroenterólogo o a mí en especial bueno no cualquier gastroenterólogo hay una app de médica sur en los teléfonos android y en los teléfonos apple en las tiendas de aplicaciones es médica sur médica sur ponen así en la tienda de aplicaciones es una aplicación gratuita donde vienen todos los servicios del hospital ojo en esa aplicación no viene la fundación para la fundación es el teléfono que les di previamente de acuerdo eso sí hay que hay que diferenciarlo muy bien y nada más creo que eso es todo muchas gracias a todos por venir igual 5 de la tarde todas las pláticas son el primer miércoles de cada mes de acuerdo pero es el 8 de mayo a las 5 de la tarde si gustan venir están más que invitados obviamente es muy bonito tener a la gente aquí también a la gente en facebook pero pues obviamente cuando hay gente aquí se siente uno mucho mejor y pues muchas gracias a todos por venir y por estar ahí en facebook muchas gracias muchas gracias muchas gracias